Vamos a preparar un plato principal con pescado y verduras en freidora de aire. Lo primero que haremos será trocear el calabacín en dados del mismo tamaño. Lo colocamos en la cesta de la freidora de aire, lo sazonamos al gusto y pulverizamos un poco de aceite de oliva. Vamos a cocinarlo a 150 grados durante 10 minutos, removiéndolo a mitad de cocción. Aprovecharemos este tiempo para preparar alioli casero con ajo, huevo, sal y aceite. Colocamos la batidora de mano en el fondo y batimos a velocidad media hasta que la mezcla empiece a emulsionar. En este momento subiremos y bajando hasta obtener una mezcla homogénea y emulsionada. Cuando el calabacín esté listo, lo removemos, colocamos el pescado encima, sazonamos al gusto y cubrimos con una capa generosa de alioli. Finalmente espolvoreamos un poco de eneldo seco por encima y programamos a 180 grados durante 10 minutos. Y así de fácil ya lo tendrás listo para servir. ¡Que aproveche! ¡Gracias!